hola amigos bienvenidos a mi desembalado de orquesta negra hitler debe morir si os gustan los juegos cooperativos y además la segunda guerra mundial los fascina probablemente este sea vuestro juego un juego diseñado por philip du barry ni idea no tengo referencias acerca de este señor editorial ludo nova está traducido al castellano fantasio games no tengo referencias anteriores sobre esta gente de 1 a 5 jugadores un espectro bastante bastante bueno duración 90 minutos que bueno siempre al final descubrimos que los juegos siempre tienden a decirnos una duración menor a la que realmente es o sea que no no es un filler desde luego es un señor juego pero tampoco excesivamente largo edad 14 más y dice que lo clasifican como de dificultad media la propia editorial y es que es el año 1936 y el juego se va a desarrollar a lo largo de la segunda guerra mundial y cada uno de los jugadores va a interpretar a miembros a miembros del régimen de la alemania nazi pero cuidado realmente somos los miembros unos nazis especiales porque estamos descontentos con el régimen o con lo derrotero que está tomando la segunda guerra mundial a lo largo de la que se va a desarrollar el juego y pretendemos conspirar para acabar con hilder o asesinándolo o no sé si de otras maneras si habéis visto la película walquiria que trata sobre el golpe de estado fallido junto con el intento fallido de asesinato de varios que hubo de hecho a lo largo de los años 40 contra hilder que protagonizado el personaje protagonista es el coronel stoffenberg encarnado por por tom cruise pues básicamente sigue sigue la misma línea de hecho uno de los personajes es el propio stoffenberg estoy diciendo el apellido de memoria estoy confundiendo pero bueno ya si habéis visto la película sabéis de lo que estoy tratando de hecho dice año 1936 mientras hilder acrecienta su férreo control sobre alemania y evidencia cada vez más su fervor maníaco un grupo de altos mandos del reich une sus esfuerzos para intentar asesinarle basado en sucesos históricos de la segunda guerra mundial pero que hay dentro de la caja bueno de eso decir que en la tienda nos han facilitado junto con la caja una carta proporcional que venía a parte de la caja radio clandestina vamos a ver qué hay dentro fuera plástico una clásica caja cuadrada de un juego de gama de gama media estamos hablando de un juego de 50 oritos sea gama media en cuanto a precio ya contenidos y bueno esto parece que es el manual y bueno no debe ser un juego demasiado complejo porque el manual no es demasiado grande y además la verdad es un formato que no había visto antes un formato bastante cómodo qué más tenemos por aquí pues esto esto parece pues una así es una hoja de referencia preparación las distintas fases de turno bueno este tipo de pequeñas cosas siempre siempre se agradece y bueno llegamos llegamos a los troquelados no parece que haya demasiados dificultad normal difícil bueno parece que tal vez podamos seleccionar el nivel de la dificultad de la partida eso interesa y aquí tenemos fichas sí son por los dos lados iguales de distintos de distintos personajes relevantes del reich o del partido nazi históricos por eso digo esto es un juego con alto contenido histórico y es un plus para los que la gente que le guste pues los documentales del discovery y que tratan sobre la segunda guerra mundial así tenemos a hitler conocido por todos rudolf hess gavals el ministro de propaganda vormann himmler el jefe de la ss herman gering el jefe de la fuerza aérea de la luftafe y mano de mano derecha de adolf hitler y por otra parte tenemos otros otras fichas que es éstas sí que tienen un reverso que oculta lo que realmente contienen que parece que serán elementos que nos ayudan a nuestras conspiraciones a saber explosivos armas mapas credenciales informes todo muy temático y ahora llegamos al tablero que me parece que va a ser va a ser grande grande no 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 es tan grande no de hecho de eso no 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 grande para nada y especialmente porque aproximadamente un tercio del parece que es para aclararnos cómo funciona el juego sólo dos tercios del tablero serían realmente el área de juego mientras que aquí nos explican en tu turno las fases del turno y distintos aspectos del juego con el que todavía no estoy totalmente familiarizado o sea que tampoco voy a entrar a ello bastante importante esto apoyo militar a hitler parece una barra que va a hacer que se dificulte el juego a lo largo que progrese y puede que podamos regular como en otros cooperativos la dificultad del juego porque según en qué punto comience parece que aquí en fácil si queremos una partida fácil la dificultad empieza aquí y sin embargo si lo queremos difícil empieza aquí tenemos distintas ubicaciones esto viene a ser común como un plano un mapa de europa y que está diseñado también para representar la evolución del dominio de rex sobre 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 europa a lo largo de la segunda guerra mundial y bueno que más tenemos aquí pues los los aquí tenemos unos dados personalizados si eres un cooperativo con azar y bueno según dicen como pega sus detractores es que puede que la azar sea un poquito demasiado importante en este juego lo cual bueno hay quien no le guste a mí a mí me gusta especialmente creo que las tiradas no sólo se tira para eso pero en muchos casos se va a tirar para determinar el éxito de una conspiración yo creo que es apropiado que haya que hallazar porque bueno hay mil variables que pueden entrar en fin teoría del caos básicamente y vemos que tiene números del 1 al 3 si no me equivoco si luego tiene las las águilas las águilas propias de del régimen y tiene dianas dianas que probablemente es lo que busquemos creo que las águilas son malas para nosotras y las dianas y las dianas son buenas y bueno hay un buen puñado de dados de seis caras lo dejamos cubitos cubitos y que coso que poco me gustan los euro games pero bueno esto es lo que hay cubitos de distintos colores que no tengo ni idea para qué van a servir y bueno los que cos que representarán a las andanzas de cada uno de los jugadores en sus movimientos por europa una pena una pena no hubiese miniaturas pues hubiese terminado de redondear el juego una miniatura de los distintos personajes pero bueno eso eso es lo que hay las fichas de personajes parece que hay un buen puñado como dijeron es un juego de hasta cinco jugadores y vienen uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve personajes cuidado esto esto es un valor y bueno como digo si efectivamente claus von staufender de coronel del estado mayor de la wehrmacht perdió un ojo y también una mano en un ataque aéreo y bueno no sé si por resentimiento por convicción quiere quiere acabar con hitler bueno vemos que cada cada personaje pues va va a tener un una historia que seguramente se ajuste mucho a la historia y luego pues unos unos no sé si son habilidades o cosas que evolucionen conforme a no sé a valores así ponemos motivación así parece que ahora creo haber leído que hay un par de valores que tiene cada personaje muy importantes que no son habilidades sino más bien evolución del personaje uno es la motivación como la motivación lo decididos que estamos acabado a acabar con el régimen de hitler lo cual supongo que a más motivados pues puede que seamos más poderosos pero también está la sospecha es decir de los sospechosos que somos a los ojos de la gestapo y lo cual nos va a hacer las cosas mucho más difíciles conseguir las cosas tenemos un espacio para los objetos es decir para estas fichas de las que hablábamos antes y tenemos pues eso class one stoffenberg de la verma general frederich oldrich de la verma seguramente todos estos personajes salgan también en valquiria lo que pasa que lo que claro el protagonista era el personaje de stoffenberg y el actor tom ruiz como no eric court civil diplomático asuntos exteriores carl word beller civil político y empresario general ludwig beck de la verma jefe del estado mayor ni más ni menos general han suester abuer jefe adjunto de la abfer que no sé lo que es la verdad y me han pillado dietrich bonhoeffer teólogo y agente de la bauer almirante wilhelm canaris con un almirante también y de la verma grupo de ejércitos del centro henning von tresco es decir tenemos para para elegir por otro lado bastante bastante sencillo pero no queda bien con el clip pequeños detalles y cartas cartas bastantes cartas tres mazos cartas de tamaño grande nos gustan las cartas grandes y además vemos que en este juego hay una mezcla de arte como el del tablero y el de la portada un arte un poco de dibujo y luego arte en plan foto que seguramente va a hacer las delicias de los amantes de la historia y son más todos pues hay distintos mazos acá acabamos con hitler o 1 2 3 4 5 si me parece que hay distintos mazos que vamos a ir desbloqueando según vaya evolucionando la partida que sé que es equivalente a la evolución de la guerra y que van a ser como una especie de eventos de eventos relativos a los hechos históricos de la segunda de la segunda guerra mundial tengo entendido que no todas las cartas van a tomar parte en todas las partidas es decir va a ser la típica mecánica que dio que ser de estas diez cartas colocadas solo seis de tal manera que las partidas tengan tengan variación haya haya rejugabilidad la rejugabilidad puede que nos terminemos aprendiendo todas las cartas que hay en los mazos y sepamos o intuyamos lo que puede lo que puede salir pero pero en principio habrá que jugar bastante contacto lejanto lejano cortada perfecta no hay algunas repetidas confidente de alto rango movimiento de la resistencia actos de sedición otras cartas con plots cartas de complots mira estas son a las que se refiere esta carta promo que nos han dado en la tienda y bueno parece que hay un poquito un poquito de todo vamos a ver estas este es otro mazo que tiene fotos que seguramente van a ser juntos francamente impresionantes en la segunda guerra mundial la da mucho de sí tanto para hacer juegos con rigor histórico como juegos de guerra mundial extraña meeting del partido el alto mando se despliega bueno aquí vemos a a todos los jere y faltes a rodol que es que a los gerring hilder en fin como digo para amantes de juegos cooperativos y con el plus de de la historia heirich himmler en fin la noche de los cristales a rotos cuidado cuidado ya esto esto promete discurso en berlín asesino capturado las indagaciones comienzan el pacto de munich escándalo blomberg feitis bueno hay cosas que no no llevo a ellas mi conocimiento histórico pero pero va a molar este este juego promete la orquesta negra nombre al que la gestapo nombre en clave en que la en creo que se refiere al nombre en clave que la gestapo daba a estos conspiradores la orquesta negra hilder debe morir pero morirá eso dependerá de nosotros un saludo amigos